Hola y bienvenidos. Hoy comentaremos la novela de Hernan Hayes, El Lobo Estepario. El Lobo Estepario es una novela filosófica, existencialista, en donde se procura entrar al cerebro de su protagonista, que es Harry Heller. Harry Heller es un cincuentón deprimido. Eso es que de repente en las primeras 70 páginas, uno lo que hace es escuchar los lamentos y leer los lamentos intelectuales de una persona deprimida, cincuentón, que no logra encajar en el mundo, que no está satisfecho con su vida, que no tiene una relación estable de pareja, que no tiene familia, que no tiene fortunas, y que en principio, según él mismo, se dice que tampoco le importa nada de esos elementos. Por consiguiente, la primera parte es un poco pesada, aburrida, dura. Aún así, en toda esta primera parte, vamos a entender lo que él considera la dualidad de la persona. Lo que es el Lobo, que es el instinto, el libre pensador, el que se va a llevar por sus pasiones, y por el contrario, el hombre, que es la persona que ha logrado controlar todas sus pasiones, y que analiza a través del cristal de la inteligencia el mundo que le rodea. El Lobo Estepario trata de reflejar al intelectual. Hay algunas palabras, por supuesto, recuérdense de una novela del comienzo del siglo pasado, así que hay unos términos como burguesía, que no sean fáciles de digerir, pero yo hice un truco mental y se lo recomiendo. Cambien la palabra burguesía por clase media. Si cambian ese elemento y empiezan a leer clase media, verán que efectivamente a eso se refiere. Incluso, en uno de sus capítulos, que es el Trastac, del Lobo Estepario, es decir, la novela se vive en varios capítulos, en cuatro principalmente. En la primera, se nos presenta la introducción al personaje, que lo hace un narrador X, un narrador cualquiera que después nos olvida del modelo. Luego, vamos a las anotaciones de Harry Heller, que es donde transcurre el resto de la novela, y dentro de las anotaciones de Harry Heller, vemos de repente una invitación a un teatro solo para lobos. Dejas la razón por fuera. Y nos entran, nos entregan un folletín, le entregan a Harry Heller un folletín, en donde se explica la teoría del Lobo Estepario. Y esta es una... Aquí cambia la voz, que ya no es Harry Heller, aquí es una... El que lo lea, identificará inmediatamente la voz de un académico. Es decir, pareciera un artículo de investigación serio, objetivo, sobre lo que es el Lobo Estepario. Es decir, la dualidad en las personas, teniendo un poco, y aquí adelanto, alerta de spoiler, descubriendo que colocar o hablar de la dualidad es nada más que una simplificación de lo que realmente hay. De repente tenemos todo un arca de nueve por dentro, es decir, tenemos todo un zoológico de animales, o somos como una cebolla, tenemos más de cien capas. No es solo el hombre versus el lobo estepario. Es el hombre versus el lobo estepario, versus el pajarito, versus los unicornios, versus los dragones, versus el delfín, versus el gato. Todas las versiones humanas concentradas dentro de uno. Que a la final, la mente y la personalidad es tan amplia que te permite ser casi cualquier cosa que tú quieras. Pero la tragedia de lo que es la clase media, o lo que él llama burguesía, es que nunca estaremos satisfechos. Porque no logramos ni salvarnos por la religión, ni salvarnos por los instintos sueltos. Hasta aquí la novela es bastante pesada. De repente, cuando termina el tratado del lobo estepario, nos abre la puerta a una poesía, a un poema. Ese poema realmente me impresionó, porque es el resumen perfecto del tratado, visto desde el punto de vista del poema. Como me gusta la poesía, creo que Herman Hayes hizo una muy buena ejemplificación de lo que significa un poema. Pero sigue siendo la mente un hombre, sin cuentón, deprimido y que piensa reiteradamente en suicidarse y que no se siente incómodo con la sociedad. Hasta que conoce a una mujer. Armanda. Cuando conoce a Armanda, el mundo da un giro. La novela se vuelve extremadamente ligera y la lees muy rápido. Se vuelve realmente buena. Armanda es la otra visión de la vida. Donde no solamente se burla de casi todas las creencias, sin necesidad de burlarse. La hace superflua. No Armanda, sino las creencias más arraigadas de Harry Haller. Sin embargo, Armanda sola no va a tumbar todo esto. Veremos a un muchacho mediterráneo o latinoamericano, que es saxofonista, es un músico, que ve la vida de otra forma. Mucho más alegre, mucho más libre. Y también veremos a María. María es la sensualidad hecha a un personaje en esta novela. Veremos un desenfreno sexual del protagonista. Incluso veremos algunas fantasías o acciones o no sé qué, o homoeróticas. Harry Haller, el lobo estepario, cambia. Abre la mente. Se le abre la mente. Y creo que al lector también. Que a la final, ya el lobo estepario, en su tratado, en su tratado, en el capítulo llamado el tratado del lobo estepario, entendía que lo que nos hacía humanos, lo que nos hacía únicos, era el humor. Era la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Era la capacidad de burlarse del mundo, como nos introduce, luego de que ya Pablo, Armanda y María son personajes asidos, son agradables. Ya no el lobo estepario, ahora es un lobo dentro de una manada. Así que le gustan, bueno, no es que le gustan, va a las fiestas de sociedad, se divierte un montón en esas fiestas. Y hay que volver a releer la novela para ver el cambio tan grande que se dio entre el inicio y casi el final. Pero el final es aún mejor. No porque te voy a espoliar, sino porque en el final vivimos una especie de pequeños capítulos que cada uno a su vez puede hacer una novela propia. Hay uno que me gusta mucho, llega el lobo estepario, Harry. Y entra una especie de cuento post-apocalíptico, donde hay que matar a los carros, matar literalmente, disparar contra los vehículos. Y esa parte del mundo post-apocalíptico me parece espectacular, me parece genial. Luego viene otra parte un poco más sencilla, más común, que es, bueno, todas las mujeres son tuyas. Así que se te da la posibilidad de volver y reintentar volver a enamorar a todas las personas que conociste, pero con la experiencia que tienes hoy. Entonces, wow, ya tengo una forma diferente, ya más o menos conozco por dónde da la vida. Ese no me gustó tanto. Y hay otro también, hay muchos elementos simbólicos. Pero al final, el concepto del lobo estepario es, la vida es lo que tú hagas. Si tú quieres que la vida sea una tragedia, eso lo haces tú. Si tú quieres que la vida sea una comedia, lo haces tú. Si tú quieres ser un lobo estepario, es decir, ser una persona asocial y no disfrutar de la vida, lo haces tú. Y si quieres, por lo contrario, disfrutar de la vida, ser un pago saxofonista, lo haces tú. A la final, aunque parezca mentir y creo que me van a juzgar los seguidores duros de Herman Hayes, creo que esto es un libro de autoreflexión muy bueno. No quiero decir de autohidado porque no quiero rebajarlo a los niveles de la autohidado de hoy, pero es un libro necesario para visualizar el sentido de la vida. Y para recordar que las miserias o las felicidades las podemos obtener de nuestras propias visiones, de lo que hacemos y de lo que vemos y de con quién estamos. Así que es un libro de reflexión, es un libro además para disfrutar mucho sobre todo después de pasar la parte del tracta del lobo estepario, cuando vemos la realidad de la vida junto a Armanda. Bueno, es todo por hoy, no dejes de leer esta novela, estoy seguro que te va a gustar, con la advertencia que las primeras páginas pueden ser muy engorrosas, muy pesadas. Ah, había saltado algunos elementos como te encontrarás a Mozart y a Gautz por allí. Bueno, es todo, recuerden, lean esta novela, leanla como una llave que te ayudará a analizar un poco la existencia, el por qué vivir, el para qué vivir. Y, bueno, es todo por hoy, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.